hola amigas de youtube como estan estan aqui de nuevo su amiga carmen bueno primero que nada quiero darle la bienvenida y gracias por siempre siempre estar al pendiente de nuestros videos aqui en nuestro canal muchisimas muchisimas gracias bueno pues le quiero mandar un saludo a marisol barron que fue una de las primeras que pidio que por favor les enseñara a hacer la crema esta que llevan las presas con crema ok y pues como ya saben sus deseos son ordenes para mi vamos a enseñarles ahora las presas con crema ok miren vas a acercar la luz ok aqui esta lo que voy a necesitar aqui a nosotros nos sale mas barato comprar estas latas grandes que comprar estas latas chiquitas si ustedes quieren hacer una una lata pequeña nada mas como si van a hacer en su casa para unos 4 5 6 vasos les recomiendo que ustedes agarren esto por ejemplo asi y que agarren una cucharadita de vainilla lechera una carnation y por aca tengo la crema como les digo estas son latas grandes por ejemplo esta es de 14.5 kilogramos 32 libras porque a nosotros estas cosas las agarramos nosotros del restaurant restaurant depot que es donde surten los negocios porque porque sale mucho mas económico para nosotros que comprar latas pequeñas y es mas facil comprar estas latas grandes ok fíjense bien en el verano se prepara lleva la mitad de crema que viene siendo la mitad de 32 libras cuanto es en kilos serian aproximadamente como 7 kilos en libras serian aproximadamente 16 libras para una lata de esta grande ok de tres cuartos no tres cuartos una onza que quiere decir 97 onzas 2.86 litros ok esta grandota también la pueden comprar en sam's o costco ok yo todos estos grandes asi los compro en restaurant depot ok entonces ustedes le pondrían si van a hacer para una cantidad en la casa le van a poner de esta le van a poner aproximadamente de 2 a 3 tazas de crema agria ya tengo aqui la lata de crema esa la de la lala para si ustedes la quieren ver con crema de lala tambien para una cantidad pequeña yo ahorita voy a preparar una cantidad grande esta cantidad voy a preparar como quien dice 8 cuartos que viene siendo 7.5 litros esto a mi me dura aproximadamente 4 dias de 3 a 4 dias uno de estos dura 8 dias aqui en el negocio ok entonces comienzo a enseñarles lo que voy a hacer miren primero que nada voy a agregar la crema hola hola a todas como estan? y denle un comentario en lo que pongo la crema aqui si había visto uno hace ratito que hoy por hoy mi youtuber favorita dice muchas gracias muchas gracias y pues aqui anda Martita, Rosita, Hortensia, Cris, Aide, Lola, Edith Animas, Uri, Ley dijera Martita no les voy a mandar saludos a una sola les voy a mandar saludos a todas a todas a todas muchísimas gracias por estar aqui yo voy a preparar 4 cuartos exactamente ahi esta si 4 4 4 litros miren ahi esta es un poquito menos de 4 cuartos miren es un poquito 4 litros y 4 cuartos miren es un poquito mas y son 4 cuartos de 4 litros ahi esta 4 litros se los voy a dar en litro y pues yo ahora voy a abrir esta lata grandota de esta lata a mi me me alcanza para hacerles ehm hasta dos veces y voy a abrirla chicas yo estoy viendo en mi celular el video y no se me ha cortado ni una sola vez ustedes salganse y vuelvan a entrar en caso de que si gustan ajá ajá ahi esta miren voy a ponerle un litro es crema agria crema regular si la que esta usando ahi esta un litro 4 litros de crema una un litro de leche evaporada porque les estoy dando la cantidad para negocio ok ahi esta amora 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 miren me abres la lata de leche en esta la por favor ahi esta ahi esta en mientras que me abren aqui en la cajita me voy a dar la la para el tiempo para escribirles una cantidad pequeña para que si la quieren hacer casera y asi para para negocio tambien voy a ir aqui este cucharon es de 3 onzas ok que viene siendo media taza de vainilla ok saludos desde chihuahua déjame hago para aca puntito y voy a ahora hola 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 mariela dicen que rica dicen hola hola asi es como la preparan aqui amigas aqui es y los clientes ya estan impuestos yo le ponia whipped cream de la para batir pero yo veo que la gente esta impuesta asi me entienden entonces ahi esta mene me encantan estas palitas chicas me encantan porque se trae toda la leche dice ay por fin me toco uno en vivo ahi esta me entejo ay ya me le cayo la tapadera si si hubiera sido grabado dice mi babaca si hubiera sido este editado pues esa parte no se iba a ver ahorita se me sale a ver y ahi viene la otra ya casi se me le iba la otra tambien ahi esta ahi esta mene ahi esta mene ahi esta mene ahi esta chicas miren cuando yo preparo la grandota que es asi miren asi como esta ahorita a la mitad de crema enfócale ahí mi amor irá ahi recuerden para una grandota asi que es la que hacemos en el verano va a ser un galon de esta una latota de la grandota y 16 latas de leche la lechera esta de leche evaporada ok y va a ser una taza de vainilla y con esta la baten con esta con esta se bate y se bate pero pues ahi yo no voy a batir esa ahorita asi verdad un poquito de todo con Angie Vlogs Marta saludos dice Benito Angie saludos mi chula colega gracias por estar aquí hola saludos chequense eso miren este es un procesador de mano yo estoy encantada encantada ni quiera mi ama me costo dos baros en una Angela Costa saludos es crema para las fresas Jesús saludos desde Brasil los demás negocios me van a odiar por estar dando las recetas porque asi te van a querer que no los demás de otros estados si pero los de aqui ah los de aqui van a decir van a decir para que les enseña para que les enseña la receta ya no nos van a venir a comprar mira chequense eso por eso me encanta esto esto es como si fuera casi una licuadora que la tapa no la sacaste ah la tapa la tapa no la saqué si cierto gracias si cierto ahorita la saco miren aqui pasame una cuchara mi amor ahi va ahi va ahi va ahi va jajaja a ver donde esta la cuchara no se preocupen ella lava las las latas antes de abrirlas si dice ay contaminacion no que quieres cual contaminacion habla 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 aunque haya para siempre ok gracias ok ay mami vegas no a ver no puedes salir espérame pa pa atiende sorry chicas estamos aqui aqui ya la mire listo sorry no se preocupen amigas porque yo enjuago las latas ok por lo mismo enjuago las latas hasta en la casa cuando cocino en la casa y mas aqui que tienes en el sim tenemos tres simes uno para enjabonar uno para enjuagar y el ultimo es para sanitar sanitizer que se le llama para agua con cloro y los que estan aqui viendo esta crema venganse a disfrutar unas fresas con crema hoy asi es miren chicas ahora aqui lo que hacemos me voy agarra la niña por favor aqui lo que hacemos la vamos a probar y si para tu gusto tu consideras que le falta una lata de leche en estelé que yo ahorita para mi gusto considero que si y le voy a poner una lata mas y la agarro ahi esta lista enséñale a quien me trazo miren enséñame para que tantito para aca para que vean asi es amigas asi es amigas en esta parte de aqui asi se enjuaga se enjabona y si no la lavamos nosotros nos regaña mi mamá para que sepan y de aqui se mete aqui que es el que enjuaga y aqui es el que tiene cloro y agua desinfecta el que desinfecta exacto asi es y ahora se me mete aca y de ahi la seco pero ahorita no la voy a secar porque cuanto cuestan las fresas con crema dependiendo del tamaño si ay 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 estas las otras me las abrieron con este abridor por eso no se rompio el papel ok queria presentacion le dije no quiero que se rompa el papel ahi esta para mi gusto yo considero que le falta de donde nos estan viendo comenten mil viewers y doscientos setenta likes ahi esta marta ya puso la direccion para que nos vengan a ver si si usale si si iowa veracruz california washington mexico mexico chicago chicago ay no si me asomo los enfermo jajajajaja jajajaja surprise arizona los de aquí de arizona a qué hora cerramos cerramos a las nueve pero si hay gente y nos llega nosotros con gusto los atendemos so vengan si tienen tiempo para llegar ahí estamos ahora si para mi gusto le pusimos entonces recuerden mis amores aquí están miren las latas que andan enseñas en las aquí en total le pusimos para que quede cantidades exactas cinco latas de leche nestle cuatro litros de crema y un litro de leche evaporada o sea la leche clavel y tres onzas de vainilla esto fue la cantidad ahora les voy a decir cómo aquí tenemos que hacerlo nueva york nicaragua zacatecas wow se tapa de aquí y le ponemos por ejemplo qué día es ahora qué día es ahora chanler y no estás aquí es jueves 11 ok y aquí tienes que agarrar un sticker un sticker ponerle aquí el sticker dice torce en inglés pero tienes que ponerle la fecha y lo que y aquí le ponemos por ejemplo crema crema para fresas ok y le ponemos la fecha de 01 cuánto estamos a 11 11 11 11 y 18 ahí está ok para que para que quede así de que después de ocho días esta crema ya no la podemos usar ok entonces ya me puedes quitar esto digo gracias entonces miren les voy a decir para no poner toda esa y que sea súper fácil despachar las fresas con crema aquí las ponemos en una jarra así miren así miren ahí nada más ok ahí nada más y la tapamos esta se va para el refri para atrás en el refrigerador como quien dice al walking es al refrigerador grande esta de aquí se tapa se remueve está no está al lavar esta tapadera se le tenía que haber quitado el sticker este porque es nueva ahí está gracias maría elena aquí nos está poniendo carmen y sus delicias y la dirección para que vayan los que estén cerca dice gracias gracias y vamos a hacer básicamente lo mismo fresas esta lapicera no me está pintando a que esa otra pero esas con crema y la misma fecha 0 11 18 ok y va directito al refrigerador recuerden está el refrigerador de atrás y está el refrigerador de enfrente que esta es donde vamos a despachar sígueme mi mamá para acá vámonos me espero aquí de aquí también es para los biónicos las escamochas las fresas ok pásame todo lo que vamos a poner el hueco aquí está saludos desde las vegas y aquí si usted viene aquí nosotros ya tenemos la fresa la crema preparada ahí está ahí está así si tú tienes un negocio y te interesa como hacemos aquí en los bueno en este negocio en especial pues suscríbete te invito a que te suscribas para que cada vez que yo haga este tipo de vídeos y yo te pueda dar una idea pues con mucho gusto dale click a la campanita le pusimos dos cucharadas de granola una cucharada de nuez quebrada una cucharada de coco rallado y lleva ahí está así a mí no me gusta ponerle mucho llenarle porque no es trinco de colores así es como si usted viene aquí a este negocio dale la dirección mami a lo mejor quieren venir y no les da la dirección esto creo que deberíamos de estar al revés la luz me está dando a sí no así es chequense esto así es miren así es como les vamos a servir las fresas con crema y si tú tienes el negocio pues ahí tienen la idea de cómo ser la crema pero si tú no tienes negocio no y quisieras probar este estilo pero no puedes ir a rizona pues ahí está mija ya te di la idea de una latita de leche carnation, una latita de leche clavel, unas dos cucharaditas de vainilla y unas dos o tres pasas de crema, dependiendo que tan espesa y que tan dulce la quieres, ok, así es como va, y yo ando bien mala de la garganta y la leche me causaría más flemas, no las puedo probar, pero ustedes la pueden probar por mi, ahí está, nom nom y Dani también ando malo, el único malo, y no, también ando malito, Miguel, así que mis amores, mil disculpas, pero, ¿quién quiere venir por él? Luisito, Luisito, ¿andas malo? ¿no? ah, pues vete, ya te tocaba, por decir que no, ven, ahí está, está, mami ven, 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 ven para presentarte, se me hace que ya te conocían, si, miren, ya te conocen, si ustedes vienen, y yo no estoy, ¿quién nos va a atender? Luis, Luis, así, Luisito, este chiquito hermoso, aquí trabaja, ¿verdad, mijo? miren, ejemplos, Chicas, después de irse a estudiar a high school, chequen a qué hora te vienes a trabajar, mijo. A las 4. A las 4. ¿Y salen a high school? A las 3. A las 3. Esta es mi gente que progresa, ¿verdad, mijo? Pruébale las fresas con crema. Invítale a si tienes que probar de una forma que... Para que se vengan a comprar. Tienen que venir, sino para qué probarlas. ¿Verdad? Sí. A ver. Ahí está. Agárrala la fresita. Ahí está, miren. Vámonos, pues. Le faltó decir otro poquito. Ah, no, ¿cómo dice Carmen? Realmente deliciosa. ¿Real? ¿Real o delicioso? Real y delicioso. Casi, realmente delicioso. Dice, está bien guapo el niño. Y en ningún negocio van a venir a atenderlos y que todavía el empleado, mira, el no, que empleado, mi amigo, porque les digo, él trabajaba con doña Rosy y éramos amigos, ¿verdad, mijo? Sí. Sí, éramos amiguitos y amiguitos de Dani también, así que ningún negocio van a venir y los van a atender un muchachito así tan guapo y tan trabajador. Bueno, yo también tenía ese horario de mi trabajo. Gracias, gracias. Adiós. Ahí está. Ahora sí, mi gente hermosa, me voy a despedir. Al rato me doy la chancita y les escribo bien en la cajita de información para si quieren hacer una cantidad pequeña, si quieren hacer una cantidad y también la de la lata grandota, también se la voy a escribir. Esa en el verano no dura ni siquiera los ocho días, ¿ok? Las fresas con crema es una de las más, más, más bendigas, ¿ok? Mi papá. Quiere imitar a esta... A Gaby. A Gaby. Así que mi gente hermosa, muchísimas gracias por haberme acompañado. Gracias por ver este video y no solo este, los que ya han visto y los que van a ver después. Gracias de todo corazón. Vénganse a comprarnos algo. Sí. Vengan aquí, pasen a la dirección. Ahorita todavía sigue el nombre de Antojitos, Bustamante, Raspado, Las Delicias del Sabor. Próximamente, Carmen Ochoa y Sus Delicias. En unas dos semanas nos llega el nombre. Sí, más o menos en unas dos semanas. Yo les dejo saber cuándo vaya a hacer la inauguración. Gracias por los que no pueden venir, gracias por acompañarme desde sus casas. Se los agradezco de todo corazón. Feliz Año Nuevo. Los amo. Gracias. Gracias.